Tianguis Navideño 2020 Los próximos días 22, 23, 24 y 25 de diciembre de 2020 se instalará el Tianguis Navideño. Te presentamos el protocolo de ingreso en caso de asistir. Uso correcto de cubrebocas. Medición de la temperatura. Uso de gel antibacterial. Mantener el distanciamiento. Uso de tapete sanitizante. La ubicación de la instalación será por la calle Morelos, entre Cesario González y Niños Héroes. Usar únicamente las entradas y las salidas señaladas y caminar en un solo sentido con su respectiva distancia. Estacionamiento para carga y descarga, máximo 15 minutos. Se habilitará estacionamiento de batería sobre la calle Vallarta del Herdo de Tejada a calle San Martín, continuando la calle Niños Héroes, entre San Martín y Manuel Doblado, así como el que ya conoces a un costado de la Plaza Hidalgo. Estacionamiento exclusivo para motocicletas por calle San Martín, entre Vallarta y Álvaro Obregón, así como por Álvaro Obregón, entre San Martín y Lerdo de Tejada. Rutas alternas para ir al centro. Utilizar calles Manuel Doblado y J. Cruz Ramírez. Evita la zona en horarios pico, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Recuerda, los días 22, 23 y 24 de diciembre abiertos de las 10 de la mañana a las 11 de la noche y 25 de diciembre de 10 de la mañana a 3 de la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!